¡Hola amigos de YouTube! ¡Bienvenidos a un nuevo video para el canal! Esta vez nos encontramos en Dragon Ball Z Final Stand Espérenme un ratito chicos, voy a bajar el volumen, perdonen chicos, pero... Pero no... O sea, porque mi micrófono lo tengo un poquito al lado, no quiero que se escuche el sonido del juego, ¿ok? Y bueno, ahora sí, ya sin nada más que decir, como han debido visto en el título, les voy a enseñar un truco para tener semillas del ermitaño infinitas o bastante rápido O sea, me he visto muchas semillas del ermitaño, es un truco que mucha gente no lo sabe, o si ya lo sabías, pues igual te invito a que me hagas el video porque va a estar bastante entretenido Pero bueno, este video nos va a servir para conseguir muchísimas más semillas que compraron normalmente hearts Ustedes saben que las hearts valen 4000 cada una Bueno, con este truco nos vamos a ahorrar un poquito de dinero y vamos a conseguir muchísimas más semillas, ¿ok? Ahora lo primero que voy a hacer es transformarme en Super Saiyan Rose Y ir a la tienda de Corín Que es el que vende las semillitas del gatito este, vende aquí las semillas del ermitaño Y la voy a comprar, bueno, mejor vamos a hacer el truco para poder mostrarles, ¿ok? Aquí estoy en Central City Ahora mismo voy a bajar aquí a la tienda de Corín Aquí está el gatito, chicos Y bueno, ¿en qué consiste el truco, dirán Juan? Bueno, el truco consiste en ir comprando semillas normales y después transformarlas en hearts, ¿ok? Ahora mismo, como estarán viendo al lado derecho inferior de la pantalla Están viendo que tengo 895 semillas Bueno, al momento de ello Bueno, yo voy a intentar llegar a las 1000 de forma rápida, ¿ok? Ahora mismo tengo un millón ya que gané el torneo del poder y pedí dinero de deseo, ¿ok? Bueno, el truco lo primero que tenemos que hacer es hablar normalmente con el gatito Tenemos que darle aquí, como diría, tengo dos tipos Semillas y jarras Como ustedes saben, normalmente para el torneo del poder Porque yo más compro semillas para el torneo del poder Pero bueno, lo que normalmente la gente hace es hearts y compro una hearts y todo eso Bueno, para el truco tenemos que darle a beans Como verán, nos dan 8 semillas, 8 semillas normalitas Que solo nos afectan a nosotros Le vamos a dar al color que ustedes quieran, yo en mi caso quiero verdes Ok, nos restaura la vida y aquí Digamos que sí Nos vale 2500 de semi o 30 rubus Yo en mi caso, obviamente, como tengo un millón, voy a comprarlo con semi Ok, ahora como están viendo, se me acaba de cambiar En vez de hearts, se me acaba de cambiar a las semillas Porque compré semillas Y en esto consiste el truco, chicos En ir comprando semillas Porque nos dan 8 de cada una Y nos sale más barato que comprar hearts Ahora mismo les voy a enseñar como convertir estas semillas en hearts Y en mi caso voy a comprar unas dos veces más Como verán, nos dan 8 semillas cada vez que compramos Voy a comprar otra vez A ver, voy a comprar hasta tener 980, ok Este es un video bastante cortito De unos 5 minutos, 7 minutos O si logro hacerlo, de 10 minutos Así que bueno, voy a ver si mando los saludos o no Depende de cuanto quede el video Pero bueno, vamos a comprar una vez más Verdes Vamos a darle que usar semi Y bueno, ya ustedes compradan, no sé 100 mil de dinero, 200 mil ¿Cuántas semillas ustedes quieran? Ustedes dicen, pero Juan, yo no quiero semillas Quiero hearts para que afecten a todo mi grupo No pasa nada, chicos Lo único que tenemos que hacer Una vez ya compradas las semillas que nosotros queramos Ahorrando obviamente más dinero Ya que una heart Quiero que vean cuánto va una heart Una heart vale A ver, hearts Aquí está Verdes Una heart verde Vale 4 mil ¿Cómo van? 4 mil Y con los 2 mil 500 En esto cuesta el truco En gastar menos dinero Y ganar más semillas Que al momento de yo comprar una heart Me hará apenas 6 semillas Pero ya se me cambió el icono a hearts Ahora mismo si aplato la C Uso una heart En esto cuesta el truco En esto cuesta el truco, chicos En ir comprando bastantes semillas 100 mil 200 mil Bueno, cuando les alcance el dinero Y dejarse 4 mil Del dinero Y miran, Juan ¿Para qué quiero 4 mil de dinero? Con los 4 mil de dinero Pues se compran La última heart Y con esto transforman Todas las semillas Pero todas las semillas Que compraron a los 1 mil 500 En hearts Y obviamente Hagan cuenta Que esto es una Un Ahorras bastante dinero Ya que Cada heart vale 4 mil Y te dan 6 semillas Que Con una BAM Te dan 8 semillas Si, 8 semillas Y ya tienes para ti Pero Al momento de hacer este truco Pues te ahorras Muchísimo Pero muchísimo Trabajo de estar comprando hearts Hearts Hars Haz cuenta que te ahorras Bastante dinero Y es un truco que uso bastante Para Ir al T.O.P Ya que en el T.O.P Aunque no lo crean Necesitas Mínimo Mínimo Para que gane tu equipo Se necesita mínimo 6 personas Y Unas 250 hearts Así que bueno chicos Creo que dejaré hasta aquí el video Espero que les haya gustado el video chicos En esta cuestión Este truco En ir comprando Voy a hacerlo otra vez Primero compro las semillas Compramos las semillas Una vez ya tengan Compradas las semillas Que ustedes quieran Pues después se van a hearts Y compran una heart Nada más Solo una heart Y todas las semillas Que ustedes compraron Se convierten en hearts Es un truco bastante útil Para el T.O.P Y bueno chicos Sin nada más que decir Espero que les haya gustado el video Nos vemos Hasta la próxima Déjame tu like Y suscríbete Para más videos Bye ball Bueno Gracias por quedarte Hasta el final del video También nos voy a mandar Los saludos En este video Porque es un poquito Cortito Y meter saludos Pues solo les alargaré El video En vano Pero bueno También mucha gente Me está preguntando A la serie de Freezer Ya la subiré chicos La estaré subiendo el lunes No la he podido subir Por falta de tiempo Y bueno Sin nada más que decir Déjame tu like Y suscríbete Para más videos Bye ball Chau 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 Chau